Es inútil que vuelva lo que fue ya no es Es inútil que quiera comenzar otra vez Hoy comienza mi vida una paquina más Hoy le entiendo al destino que quiera llamar Es un libro recibo yo lo voy a empezar Tengo sed de caricia tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida ya no te puedo amar Venga la vida que te quiera llamar Gracias compañeros Gracias compañeros